El pasado 3 de febrero, Molten México anunció ante los medios su campaña Que se juegue básquetbol. Esto se llevó en la junta que tuvo el director de la marca Molten con las personalidades internacionales de FIBA Américas en la Ciudad de México. Ahora llegó el momento. El 7 de febrero en la ciudad de Veracruz se arrancó el primer juego de la final de baloncesto profesional donde se hizo todo el espectáculo de la campaña Que se juegue básquetbol. La marca anunció ante la gente su stand de comercialización, su stand de redes sociales y aún estamos en la espera de que la raza de bronce se libere para tomar el rumbo del básquetbol mexicano. Molten, siempre pensando en el atleta, pero ahora en su papel del juego real se puso la camiseta de la afición. Únete al movimiento. Que se juegue básquetbol. Molten. Molten. For the real game. Molten. For the real game.